Tenemos que afirmar con rotundidad que el exdirector general del Ente Radio Televisión de Castilla-La Mancha, el señor García Candau, va a ir al Parlamento Regional a explicar los hechos bochornosos del gasto de miles de euros en regalos lujosos entregados por él mismo durante su gestión. Bien, esta misma mañana se está celebrando en las Cortes de Castilla-La Mancha la Comisión de Control de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, donde se debatirán y votarán, donde se están debatiendo y votando las solicitudes de comparecencia desde el exdirector del Ente Público, el señor García Candau, y del director general actual, Ignacio Villa. Les puedo afirmar que las comparecencias se producirán, se va a votar a favor de que comparezcan el exdirector general y el actual director general y de que se den cumplidas cuentas, como digo, de los hechos que han sucedido con la gestión del anterior director general de Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Creo que tanto el Grupo Parlamentario Popular como las gentes de Castilla-La Mancha y de Albacete quieren conocer las explicaciones del señor García Candau sobre el gasto de dinero público en bolsos que tenían un coste superior a lo que puede ser el salario de cualquiera de ustedes, de cualquiera de los periodistas que puedan estar cubriendo estas declaraciones y, además, saber también a quién se destinaban ese tipo de regalos lujosos. Si a los amigos del anterior director general de Radio Televisión de Castilla-La Mancha o a los amigos del Gobierno Socialista anterior también de Castilla-La Mancha. Desde luego, el exdirector general de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, el señor García Candau, tiene que explicar con qué criterio se seguían para la entrega de esos regalos, como digo, de bolsos de hasta 2.000 euros, relojes de 3.000 euros, lápices de más de 110 euros, pagados con el dinero de todos los castellano-manchegos y con un coste total de 180.000 euros de 30 millones de pesetas. Desde luego, hemos echado en falta, porque el señor García Candau no lo hacía, hemos echado en falta que compareciera en las Cortes de Castilla-La Mancha el director general anterior para dar explicaciones acerca de su gestión. Como digo, no lo hacía. Y era una característica de la gestión anterior, que era no dar explicaciones y tratar a las Cortes, tratar el ente público pagado por el dinero de todos los castellano-manchegos como un cortijo, porque, como digo, hacía y deshacía sin dar ningún tipo de explicación, ni siquiera comparecía a las peticiones de comparecencia solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular. Y, desde luego, esa era la característica básica de toda su gestión. Hay que decir un dato, y es que en el menos de un año que el actual director general Ignacio Villa lleva al frente de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, ha comparecido en más ocasiones en las Cortes de Castilla-La Mancha que en toda la gestión de Jordi García Candau al frente de Radio Televisión de Castilla-La Mancha. En menos de un año ha comparecido más veces que Jordi García Candau. Por lo tanto, eso dice mucho de las pocas explicaciones de la falta de transparencia que había en la anterior dirección del ente público Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Por eso yo espero, sinceramente, que cuando se señalen y se fije fecha para las comparecencias del anterior director general y del actual director general, cuando se fije fecha, como digo, las explicaciones arrojen luz, satisfagan nuestra necesidad de saber qué es lo que ha sucedido para todos los castellano-manchegos, no lo que se diga o lo que beneficie o lo que satisfaga a los cargos socialistas, que, desde luego, son los corresponsables, junto con García Candau, de esa gestión bochornosa y que sirve de escarnio en todo el país respecto de Castilla-La Mancha. Yo creo que los políticos socialistas están siendo definidos en toda España como los más despilfarradores en todas las comunidades autónomas y, desde luego, creo que, junto con esta característica, ahora solo falta que el resto del clan de los García, García Candau ya va a dar explicaciones, ahora falta que el otro clan, el otro integrante del clan, que es García Page, secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, deje de esconderse, deje de ser un cobarde de la cara y que explique cómo es posible que, siendo él vicepresidente del Gobierno regional, con el anterior presidente José Bono, se gastara el dinero de esa manera tan vergonzosa en artículos de lujo en una región en la que, hasta hace un año, por ejemplo, no tenía ni para pagar las facturas, mientras que algunos, algunos, vivían a cuerpo de rey en esta región. Yo creo que es fundamental tener buena memoria, es fundamental echar un vistazo atrás en muchas ocasiones y darse cuenta de que quien es ahora el máximo dirigente del Partido Socialista de Castilla-La Mancha en la región era corresponsable de este tipo de comportamientos, en la medida que era vicepresidente de un Gobierno del Partido Socialista cuando se produjo el despifarro en RTVE de Castilla-La Mancha. Yo creo que García Candova va a tener ocasión de hacer en las Cortes algo que nunca venía haciendo durante su gestión, que es dar explicaciones, salvo que siga pretendiendo utilizarlas como un cortijo y, desde luego, lo que ahora creemos también es que los máximos dirigentes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha tienen que dar explicaciones a los ciudadanos de este escándalo en la televisión regional. Creo que es fundamental reconocer que, con los 30 millones que se han gastado en regalos de lujo, se podrían pagar, evidentemente, pagas extraordinarias a los funcionarios o salarios a los funcionarios interinos. No hay dinero en esta región. Esta región está como está su situación financiera, precisamente, por la continuidad en el tiempo de producción de hechos como estos que denunciamos en RTVE de Castilla-La Mancha. Precisamente es esto lo que ocasiona que se hayan presentado querellas contra el anterior director general de RTVE de Castilla-La Mancha como contra también el exdirector general de deportes de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha o contra dos exconsejeras del anterior Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha. Comportamientos de este tipo son los que tienen que hacer que los políticos respondan ante los tribunales por su nefasta gestión económica con el dinero de todos. Desde luego, creo que la gestión socialista en este tema, en esta cuestión concreta, es caracterizada por una falta de respeto absoluta a los ciudadanos, por el oscurantismo, por la falta de transparencia dada a desarrollar la labor política, así como por un auténtico dislate en el gasto público del nuestro dinero de todos. En otro orden de cosas, quiero informar también que mañana jueves, en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, se debatirá y votará el contenido de la Comisión de Asuntos Generales, que se celebró a comienzos de esta semana, en la que se vio la proposición de ley de acompañamiento a las medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos. Y, como digo, se verá en el Pleno que tendrá lugar mañana jueves, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Con esta proposición de ley, lo que pretendemos es, precisamente, que en la región tengamos unas cuentas públicas equilibradas y controladas, precisamente. En contraposición a las cuentas públicas descontroladas del Partido Socialista, en las que, como ya hemos denunciado en multitud de ocasiones, se presupuestaban gastos por debajo de lo que realmente iban a ser, no se presupuestaba importe para luego conceder y pagar las subvenciones, es decir, innumerables descontroles en el gasto público. Pues, bien, esta proposición de ley lo que pretende es, precisamente, controlar ese gasto, controlar esas cuentas públicas frente al descontrol de las cuentas del Partido Socialista, que nos han llevado a ser el epicentro del despilfarro y de la falta de criterio en la gestión de la crisis y del dinero público. También, en ese Pleno que tendrá lugar mañana en las Cortes de Castilla-La Mancha, se verá, también, el convenio de colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la Generalitat Valenciana, precisamente, para que se pueda producir la atención especializada de primer nivel en determinadas zonas limítroces de ambas comunidades, de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana, en el sentido y en la forma en que este convenio, en materia de sanidad, es necesario, precisamente, para dar solución y dar servicio a los ciudadanos, donde les sea más beneficioso desde el punto de vista de situación geográfica. Creo que es una solución que se ha venido practicando ya de continuo, pero que, lógicamente, es algo que también se va a dar en el Pleno en la mañana del próximo jueves y que, por lo tanto, creo que merece la pena que lo comentemos en la mañana de hoy.